Ay, voy a intentar hacer el vídeo como pueda porque lo dije por las redes sociales, ya me estoy quedando sin voz, he pillado un catarro. Todo por tu culpa. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en el que hoy pues os quiero deslumbrar un poquito con el... El graciosito de la casa, el Xiaomi Mi 8 Lite, un teléfono bastante premium en construcción de gama media, me da igual lo que digáis, es gama media tanto en precio como en características. Y la verdad que me ha gustado bastante el teléfono, lo primero, quiero comentaros eso, que me ha gustado mucho el teléfono, pero si es verdad que es que no destaca tampoco en algo así concreto frente al resto de teléfonos de gama media ya de Xiaomi. Es uno más, sí, el diseño es precioso, pero es eso, uno más. Pero bueno, igualmente hoy vamos a desgranar un poquito las características de este Xiaomi Mi 8 Lite o Mi 8 Yout, como se conocía al principio. Y todo ello gracias a la tienda de Mi Aparato, que ya sabéis, pues que es una de las tiendas que principalmente nos mandan productos de Xiaomi. Y que se lo agradecemos muchísimo, os dejo el link abajo en la descripción para que le echéis un ojo a este Xiaomi Mi 8 Lite en su tienda, que ya lo tienen con versión global. Eso sí, la más baratica creo que era la versión de 4.64, que es el terminal que tenemos por aquí. Y luego había otra versión más potente de 6 GB de RAM y creo que 128 GB de almacenamiento interno. Vamos a lo que nos interesa, que es la propia review o mi valoración. ¿Que por dónde puedo empezar? El cuerpo, directamente voy a empezar por el cuerpo, que es lo que más destaca de este nuevo Xiaomi Mi 8 Lite. Os puedo decir que casi, casi, casi son las mismas líneas que el Mi 8 normal, prácticamente idénticas, las mismas dimensiones prácticamente. Los he puesto frente a frente, uno en frente del otro, casi igual de altos, casi igual de anchetes. Eso sí, este es un poquito más recto por la parte trasera, el Mi 8 normal tiene más curvatura, por lo que es bastante más cómodo el Mi 8. Pero eso no quiere decir que este no sea cómodo. Os voy a quitar ya la duda que mucha gente me la ha preguntado. La parte de atrás, Javi, ¿es de plástico o es de cristal? Es vidrio templado, es cristal templado, como ya muchos de los teléfonos premium de hoy en día. Es prácticamente el mismo material que el Xiaomi Mi 8 normal. Simplemente pues que con otra decoración. Hay varios colores que me los he apuntado aquí. Este se llama Dream Blue, así, sueño azul, que torna lo que es entre azul y moradico. Luego hay otro que se llama Deep Space Grey, o sea, fíjate en los nombres que le ponen, que es el negro. Y luego el Twilight Gold, que sería este que es así un poquito con tonalidades rosas, color salmón. Me hubiera gustado tenerlo también por aquí, pero bueno, dije, tráeme el azul, que me mola más. 169 gramos de peso, no es excesivo. Y más características del cuerpo. Tiene lector de huellas en la parte de atrás, con un pequeño aro así y con un toque dorado. Buena posición, llega el dedo, pero como dije en el unboxing. Y es una de las fallas de este Xiaomi Mi 8 Lite que pueden optimizar por software. Todos los lectores de huellas de Xiaomi funcionan perfectos. Este funciona bien, pero sí es verdad que hay momentos en los que se queda un poquito cojo, en plan de te lo va a desbloquear. Pero como que la pantalla le falta un poquito, un poquito, una chispilla ahí para que lo arranque más rápido aún. Entonces sí, va bien el lector de huellas, pero le falta la optimización de flash, que se active la pantalla un poco más rápido. Luego, para ser un gama media, que ya sabemos que Xiaomi en todos los gamas medias, en la parte superior mete un sensor de infrarrojo. Este no lo tiene. ¿Por qué? No lo entiendo. Es como, es un papurrí. O sea, voy a sacar 15 teléfonos al año. A estos les voy a meter la mitad y a estos la otra mitad de componentes. Haz un teléfono equilibrado Xiaomi, porque a este le falta el sensor de infrarrojos, que muchos teléfonos ya tienen de gama media. Y ahora me voy a otro de los puntos negativos, que también se compensa un poquito. No tiene jack de 3.5, ni arriba, ni abajo, ni en los lados, ni en el notch, ni en el culo. No tiene jack de 3.5. Puedo entender que ya es la moda, que ya es la tendencia, que ya vamos poco a poco eliminando y tirando a la basura el jack de 3.5. Pero bueno, USB tipo C es un gama media. Xiaomi normalmente suele meter micro USB, por lo que le han metido un tipo C. Tenemos el conversor para el jack de 3.5 y solucionado. Para ese USB tipo C tenemos una batería de 3.350 mAh. Prácticamente la misma batería que el Xiaomi Mi 8. Tenemos más batería que el Xiaomi Mi A2, que es con el que más se puede comparar. Y ya os puedo decir que la duración de la batería es óptima, es plena, vais a durar durante todo el día. Y la carga la vais a tener en poco cosa más, poco cosa más, poco cosa más. Tira tú y yo a ver qué he dicho. El poco cosa más es que la carga la vais a tener en cosa de hora y media, una hora y 40 minutos. Por ahí no está del todo mal la optimización de carga de esta batería. Me ha gustado ese amperaje, la verdad, mejor que la del Mi A2, que se quedaba en 3.000 mAh más o menos. Y abajo tenemos doble rejilla, muy bonita, solamente una para los altavoces. No tenemos sonido estéreo, es un sonido mono. Buena calidad, buenos graves, buen volumen. Os dejo un clip para que le echéis una pequeña apreciación, porque ya sabéis que en vídeos de YouTube poco se puede apreciar la calidad de los sonidos de los teléfonos, pero ahí está. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que es un audio que a mí no me he defraudado a pesar de ser mono, pero ya me estoy acostumbrando a los sonidos estéreo que salga por la parte de arriba, que no estaría del todo mal. Otra de las cosas llamativas de este Xiaomi Mi 8 Lite, que es la pantalla 6,26 pulgadas, panel LCD IPS, ratio de pantalla 19 novenos, Full HD+, 403 puntos por pulgada, y un aprovechamiento del frontal del 82,5%. Chapo aquí porque es uno de los teléfonos de Xiaomi de gama media que más aprovecha el ratio de pantalla. Se ve muy bien la pantalla, colores muy naturales, la verdad, contrastes buenos. El brillo automático no es de lo más rápido cuando lo estás utilizando en la calle, pero tiene un comportamiento aceptable. La pantalla a mí me ha gustado, es bastante manejable y muy útil. A ver cómo explicas esto de que es útil. ¿Cómo lo explicas tú? Que me he sentido cómodo trabajando durante todo el día con videojuegos y redes sociales principalmente, y a la hora de ver vídeos en YouTube. Pero eso sí, tenemos aquí la tara de el notch. Tiene un notch, este Mi 8 Lite, más pequeño de lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Pocophone, en Redmi Note 6 Pro o en el Mi 8, bastante más pequeño. Tiene el LED de notificaciones ahí en el notch, en la parte de arriba, en el auricular, una cámara... Pero seguimos teniendo el problema, no aparecen las notificaciones en el lado izquierdo del notch, a pesar de que tenemos un huecazo bastante grande. ¿Lo van a solucionar? Posiblemente que lo solucionen, ya están con el Pocophone. ¿Lo harán con este? Esperemos que sí, porque ese notch está muy bien, está muy bien aprovechado, es pequeño, no te molesta. Pero aún así, las aplicaciones en MIUI siguen sin adaptarse a ese notch. Es decir, que cuando estás viendo un vídeo o estás jugando, te corta por completo el lateral. Misterios de la vida. Vamos a llamar a Iker Jiménez, a ver si lo soluciona. Ya que he estado en el frontal, cámara de 24 megapíxeles. ¡Eh! Ojo, 24 megapíxeles. Grabación en 1080 en 30 fotogramas por segundo. Con el sensor y el Sony IMX 576 con una apertura focal 2.0. Bueno, es un objetivo que, bueno, sí, un objetivo, una cámara que ya se ha utilizado en muchos teléfonos. Xiaomi creo que ya lo ha utilizado en otros modelos. Tiene un buen comportamiento, pero sí es verdad que he notado que le falta un poquito de optimización. O mejor dicho, no es que le falte optimización, sino que abusa, y esto es porque en China es así, abusa de que tenemos demasiado filtro, ya de por sí, aunque tú lo quites, te maquilla demasiado. Entonces, cuando tú intentas hacer alguna foto, notas demasiado artificial, al menos aquí en España, que es a lo que estamos acostumbrados. Esas fotografías, ¿son malas? No. ¿Pueden ser mejores? Sí. Tal cual. La estabilización del vídeo no me ha gustado, hay que decirlo. Eso en selfie. Pero bueno, para el resto, pues bien, vale. La cámara de selfie, aceptable, normalita. Y si ahora le damos la vuelta, doble cámara trasera a disposición horizontal. Nada de vertical como el Mi 8. Casi que prefiero este diseño, me gusta más volver a lo antaño. Y aquí tenemos un objetivo de 12.2 megapíxeles y otro de 5 megapíxeles. El primero con el sensor y el Sony IMX 363 con una apertura focal 1.9. Y el segundo, pues es un sensor de Samsung. Aquí sí tengo que decir que para ser el teléfono que es, wow, wow, wow. Porque me ha hecho fotos impresionantes. Es más, os voy a decir que con estos dos sensores he conseguido sacar algunas, no todas, algunas mejores fotografías que con el Xiaomi Mi A2 que es con el que se puede comparar directamente. No sé qué habrán hecho aquí, si tiene que ver con algo de optimización, pero las fotografías son mejores, los colores son más naturales, el detalle es aún mejor. Pienso que tiene más amplitud la fotografía. El enfoque automático es súper rápido y te permite realizar fotografías a objetivos, a objetos, mejor dicho, súper cercanos y te los va a enfocar muy bien en ese sentido. Grabación hasta 4K, 1080 en 30, 1080 en 60, grabación lenta por encima de los 200 FPS, estabilización digital que no óptica, no lo hace mal y tenemos inteligencia artificial para, pues para la fotografía que adapte de unas maneras o de otras. Eso con respecto del vídeo y la fotografía de las cámaras traseras. Ahora, otro de los asuntos y de la madre del cordero, porque en este teléfono no habéis metido el maldito desbloqueo facial. ¿La habéis metido el desbloqueo facial? Y al menos os habéis salvado, es que ya vamos mal. No tenemos ya de 3.5, no tenemos infrarrojos, no tenemos sonido estéreo, ahora no tenemos desbloqueo facial. Es un teléfono muy bonito, funciona muy bien, hace muchas cosas muy bien, pero ¿la habéis dejado? ¡Cojo, me cago en la leche! ¿Pero por qué hacéis esas cosas? No lo entiendo. Me voy al interior, vamos a ver el interior. Hardware, Snapdragon 660, el mismo que monta el Mi A2. Lo mismo, 8 núcleos, 2.0 GHz los 4 primeros, 1.8 los otros 4, Adreno 512, configuración de 4.64, la versión que yo he tenido. Y ha llegado hasta una puntuación de unos 144.245 puntos en Antutu. Una puntuación que la verdad que está bastante bien. Y un comportamiento bastante solvente. Ha tenido muy buen comportamiento con todo, con todo el ecosistema. Videojuegos, vídeos, redes sociales, prácticamente todo a la hora de realizar las pruebas de estrés. Me ha gustado bien. Junto con la configuración de software que tenemos MIUI 9.6 bajo Android 8.1. Aquí ya sabemos que en cuanto le meta MIUI 10 con las últimas actualizaciones, pienso que puede ir mejor y aquí le podrían meter un desbloqueo facial, le podrían meter más configuraciones con el tema de la cámara, arreglar la cámara, arreglar el lector de huellas un poquito. Ahí pueden meterle mano si Xiaomi me escuchara. Solo si Xiaomi me escucha. Escúchame. Te va a venir bien porque este teléfono puede ser en superventas en cuanto lo arregles. Y ahora, también tenemos aquí más cosas cojas del conectividad. Tenemos Wi-Fi 5G. Genial. Tenemos Bluetooth 5.0. Genial. GPS a tope. Genial, pero no es dual como en el Mi 8. No tenemos NFC y no tenemos radio FM. Aquí igual se queda cojo. No tenemos radio para ser un gama media y no tenemos NFC. ¿Qué pasa aquí? Por Dios. No lo sé. Es lo que os digo. A mí el teléfono me ha gustado bastante. Bastante a la hora de usarlo todos los días. Es precioso. Se comporta bien en rendimiento. La pantalla se ve espectacular. El sonido es bueno. Las cámaras traseras son muy buenas. Pero le faltan cosas. Le faltan cosas. No sé por qué. Ahora la elección. ¿Cuál te comprarías tú? ¿Xiaomi Mi A2 o Xiaomi Mi 8 Lite en un teléfono de gama media premium? A vuestra elección os lo dejo. Yo no puedo salir de dudas con esto ni yo mismo. Yo digo que este me gusta. Pero es que prefiero Mi Wii. Me puedo tirar más por ahí porque Android puro de Android One del Mi A2. Yo no. Lo siento mucho. Espero que os haya servido un poquito para salir de dudas este vídeo. Estas valoraciones mías del Xiaomi Mi 8 Lite. O Mi 8 Jou. Como se conocía al principio. Si te ha gustado dale un like a este vídeo. No olvides pasarte por otras reviews de otros compañeros en YouTube para resolver más dudas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vuestro comentario. Otro par de vídeos más por aquí. El botón de suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Chau. 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 Chau.